Nunca antes, desde el inicio de las regiones, ha habido una clara voluntad política de no taparse los ojos, no darle espalda a los casos de corrupción que han llegado hasta el nivel de denuncias. El mensaje político que le hemos dado a los poderes del Estado, como dice el Ministerio Público, el Poder Judicial, es claro. Nosotros vamos a fortalecer, a respaldar todo lo que sea acción de lucha contra la corrupción. Creemos que el país está cansado de actos de corrupción que quedan impunes. Sin embargo, hacemos una invocación también al Ministerio Público y al Poder Judicial que así como lo respaldamos, queremos que las cosas vayan guardando el respeto al debido derecho y a la presunción de inocencia. Que sean sustentadas las pruebas a fin de que podamos nosotros como Estado, como gobierno, respaldar todas estas acciones.